Sonido Night Boss, Sonido Night Boss Noches de Reven por la Poderosa, 91.9 FM Música 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 Por la tarde allá en la playa había la negra Bailaba cumbia, mi cumbia buena Bailaba cumbia, mi cumbia buena Música Música Y lo bonito que a mi me gusta Es ese tambor, tambor Música 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 Esta bonita cumbia les invito pa' que baile Esta bonita cumbia les invito pa' que baile Es la cumbia de Mitra que tiene muy candela Es la cumbia de Mitra que tiene muy candela Música Se la dedico a todas las muchachas de mi tierra Música Se la dedico a mi y a todos sus alrededores Música Música Quisiera saber que decir en este momento Con nuestra boniza y me vence el maldito silencio Música Tú por tu parte me dejas ver Que te equivocaste conmigo ya ves Lo cae en tus labios pero lo grita tu mirada Música Quisiera poderte decir cuanto me esta doliendo Que no te haya bastado el amor que mis manos te dieron Música Pero las palabras están de mas No quiero tu lastima al despertar Prefiero perderte deseando que encuentres al fin tu felicidad Con alguien mejor Que comprenda bien tu corazón Que me descanso Que no te defraude como yo Que cure tus sueños que fueron al suelo por mi tonta forma de amar Con alguien mejor Estoy seguro que lo encontrarás Con alguien mejor Que no mires con rencor atrás Y aunque te perdí al menos trataré De ser lo que un día creíste ver en mí Y nuevamente a la carga Los vallenatos ¡Uva! 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 En la mar yo me encontraba En una tarde serena En la mar yo me encontraba En una tarde serena Mientras la brisa cantaba Ahí calmaba mis penas Mientras la brisa cantaba Ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar Mis penas pude cantar En la mar, en la mar Mis penas pude cantar Luego me acerqué a la playa Buscando felicidad Luego me acerqué a la playa Buscando felicidad De alegría me desmayaba Aquella tarde en la mar De alegría me desmayaba Aquella tarde en la mar En la mar, en la mar Mis penas pude cantar En la mar, en la mar Mis penas pude cantar Oye ¿Y esa cordial mágica ¿Cómo se oye bonito? ¡Claro, claro! ¡Uva! ¡Viva! Música Porque no me comprendes amor, si por ti doy la vida El tiempo va pasando y a Dios le pido noche y día Que si algo malo te hago por favor, muy pronto me lo digas Yo no deseo causarte dolor, compréndelo querida Oye, peña, tambor, tambor Me merezco más música a un solo estilo, sonido Nightbox ¿Cómo quieres que viva contigo? Si tú no me dejas que también piense en ti ¿Cómo quieres que yo a ti te quiera? Si tú no me quieres no somos felices Felicidad es la que no encuentro, llega y se va como llega el viento No puedo más, no sé lo que siento Quiero ser como tú, que no piensa ni llora, que te importa el dolor, si con amor se te implora Quiero sentir la verdad que tú tienes, que no eres capaz de dejar que a mis sienes Malvítenme pensar lo malo que eres Bueno, y ahora El querubín de la guacharaca Francisco Cías En Monterrey ¡Uva! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques Ay, que no me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques Bueno, y no me busques, porque me voy a hacer ya rogar chiquita ¡Uy! ¡Uva! Suena de esos cueros, Martín Martincito Cías Que se oiga bonito ¡Uva! 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 ¿Escuchas? ¡Noches, NFL! ¡Una poderosa! 91.9 FM A mi Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia, pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia, a Santa Marta le canto la cumbia México lindo te canto esta cumbia, pues te quiero de verdad Y decirle, baile la cumbia, ay compadre, bailela ya Y decirle, baile la cumbia, ay compadre, bailela ya Con puro sabor de mi tierra, cojome Quiero que me toquen un paseo vallenato Una suave cumbia, sabroso guararé Quiero que me toquen un paseo vallenato Una suave cumbia, sabroso guararé Una buena gaita, con tambor y flauta Cumbia vallenata, cumbia de mi tierra Quiero que me toquen otro porro sabanero Quiero que me toquen otra cumbia con sabor Quiero que me toquen otro porro sabanero Quiero que me toquen otra cumbia con sabor Soy muy cumbiamero, pues soy curramero Y gozar yo quiero, como en mi Colombia Y de nuevo, el tamborcito que me gusta Muévelo mi vida, muévelo mi amor 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 Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo ¡Suscríbete! ¿Qué quieres que haga para poder olvidar esos momentos tan felices que pasé? Tú eres mi vida, yo jamás te olvidaré Y aquí en mi mente siempre te recordaré Ahora quisiera tenerte cerquita y pedirte perdón Pero es imposible porque ella ya tiene otro amor Y yo no la culpo, que Dios bendiga, que Dios bendiga a esa mujer Sé que no tengo ni derecho a reclamar Pues fue mi orgullo el que la hizo cambiar Una mujer como ella no hay igual 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el orgullo de la tierra mía La zona arqueológica de Dios Tihuacán Por su belleza y tierra mía Como patrimonio de la humanidad Cantos maje de la tierra mía Cantos maje oxos, zona arqueológica Tanto ellas, pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando Tierra de Dioses, de Tihuacán Ay, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Ay, teotihuaca, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Cumbia seca para ti, Pachuca Más chis, oh, oh, oh Más chis, oh, oh, oh Abandonado, hoy me dices Repicaste campanas tú al marchar Manidosa, que te crees Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme sin tal vez Olvidarme jamás Más chis, oh, oh, oh Más chis, oh, oh Más chis, oh, oh, oh Más chis, oh, oh, oh Música Del San Juan, del San Juan, por ahí viene bailando mi guambrán Del San Juan, del San Juan, por la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Música Música Por ahí viene bailando mi guambrán, del San Juan, del San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán, del San Juan, del San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Música Solo siendo el anaco, por aquí, por allá Solo siendo el anaco, por aquí, por allá Música Solo siendo el anaco, por aquí, por allá Solo siendo el anaco, por aquí, por allá Música Como esta esa consola, burrito Música Con los dinamiteros de Colombia Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que en esta no hay otra Música Aprovecha que en esta no hay otra Música Tú luciendo el anaco por aquí, por allá Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Baila, baila longuita, baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Tú luciendo el anaco por aquí, por allá 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 El mundo no se mueve, solo lo mueven los DJs Porque a un grande se le respeta Sonido Night Boss Sonido Night Boss Noches de Reven por La Poderosa 91.9 FM Todos los fines de semana te esperamos con las mejores mezclas De DJ Lupe Acosta El Jefe de la Noche Me escuchas todos los sábados De 9 a 12 de la noche Y los domingos de 6 a 9 de la noche Música mezclada